Se han venido queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía. En este día lunes 20 de el mes de junio, donde iniciamos una nueva semana en la gracia de Dios, te invito con humildad, con sencillez a ofrecer esta Santa Eucaristía. Les saluda el Padre José Medina. Les invito también a buscar en Instagram José Medina, en Facebook Santa Biblia hablada con el Padre José Medina y seguirnos a través de las redes sociales. Gracias también por acercarse a esta celebración de la Eucaristía. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Les invito a ofrecer esta Eucaristía por sus intenciones, por sus necesidades. Oramos en este día por el eterno descanso de Ernestina Zárate, Diego Zapón, Martín Hernández Martínez, Mario Aguilar Barrientos, Antonio Bernal, Antonio Zapón, Mauricio López, por mi papá Ruperto Medina, por José Ruperto Medina, para que Dios les conceda el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. También te invito a ofrecer esta Eucaristía en este día por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud. Queridos hermanos y hermanas, con humildad, con sencillez, vamos a vivir esta celebración de la Eucaristía. Hay un mensaje interesante y es que la Palabra de Dios nos invita a no hacer juicios contra nuestro hermano, sino a respetar la vida del otro. Por eso, con humildad, con sencillez, anímate a vivir esta Eucaristía, abriendo tu corazón, abriendo tu vida a la Santa Palabra de Dios y al Señor que se hará presente también en el pan y en el vino, que es su cuerpo y su sangre, como lo hemos celebrado en el día de ayer, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con humildad, con sencillez, vamos a vivir esta Santa Eucaristía. El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez. Con un corazón contrito, con un corazón humillado, al inicio de esta nueva semana que el Señor nos está regalando, vamos a reconocer nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a decirle al Señor que estamos equivocados, que hemos cometido nuestros pecados y que estamos arrepentidos. Y por eso venimos ante Él con un corazón sincero. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a disponer nuestra vida, vamos a disponer nuestro ser, para escuchar la santa palabra de Dios. Del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Salmanazar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaría y la sitió durante tres años. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaría y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Halak, junto al Jabor, río de Gozán, en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones, que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá, por boca de todos los profetas y videntes, diciendo, Enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón, como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor, su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 59, respondemos todos, escúchanos, Señor, y sálvanos. Todos, escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos han rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros, todos, escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado, repara sus grietas, porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, nos diste a beber un vino que nos hace temblar a todos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y nos acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos, todos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien, para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos, ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios, y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Se han venido, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía. Les saluda con mucho cariño el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes. Les invito también a buscar en Instagram Padre José Medina, a seguirnos también a través de Facebook, en Santa Biblia, hablada con el Padre José Medina, y también, pues, suscribirte, si eres nuevo, en medio de nuestro canal de YouTube, y compartir la Santa Misa. Mis queridos hermanos, esta lectura que hemos escuchado del Evangelio es interesante. Porque nos presenta a nosotros algo, en lo cual tenemos que pararnos frente a lo que el Señor nos está presentando. Porque sucede el caso, que muchas veces queremos ver es, los defectos, los errores, de nuestro hermano, pero no somos capaces de ver lo nuestro. Nos gusta hacer juicios contra los demás, pero no somos capaces de ver nuestra vida, cómo está y cómo estamos caminando delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que Jesús habla a sus discípulos, Jesús les dice, también le dice a la gente, también te dice a ti, me dice a mí, cómo nosotros debemos actuar en medio de la vida, y cómo no. En grande, allá encerrado en un paréntesis, la N y la O, bien grande, nos dice que no debemos actuar, cómo no debemos ser, qué es lo que no debemos realizar. Porque es que muchas personas caen en esto, en hacer juicios contra los demás, en levantar juicios contra el otro, pero no somos capaces de ver nuestra propia vida. Y es lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo, cuando nos dice así, no juzguen y no serán juzgados. Aquí hay una alerta, una alerta que lo que tú hagas, te van a hacer a ti. Y esa es la realidad, y esa es la experiencia, que muchas personas han tenido, cuando maldicen a otros, y otro viene y lo maldice a él. Por eso dice Jesús, no juzguen. ¿Por qué? Porque si no van a ser ustedes también juzgados, no juzguen, y no serán juzgados. Que es la realidad a la cual nosotros debemos enfrentarnos, todos los días de nuestra vida. Porque es que hay muchas personas que vienen a hacerte caer a ti, para que hagas juicio en contra de tu hermano. Hay gente mala, hay gente mala, y claro que sí la hay. Hasta dentro de la propia familia, cuando uno de tu familia viene y te dice, mira, este, vengo a ver qué dices tú acerca de nuestro hermano, de nuestro tío, hasta del mismo papá, y la misma mamá. Y entonces tú empiezas a hacer juicio contra esa persona. Y dice el Señor, no lo hagas. Porque si lo haces, te lo van a hacer también a ti. Ese que busca que tú le digas algo, es la misma persona que va a otra persona, para que diga algo contra ti. Y entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, querido hermano, querida hermana, para no llegar a cometer un pecado, y que después también venga, y nos hagan eso a nosotros, a ti también, en medio de tu vida. Dice Jesús, porque así como juzguen, porque así como le encanta a muchas personas, que tanto ustedes conocen, como yo conozco, en nuestro caminar, como sacerdote, en medio del trabajo diario, encontramos personas que incitan a otros también a hacer el mal. Y dice Jesús, porque así como juzguen, los juzgarán. Así como tú juzgues a otra persona, así también te van a juzgar a ti. Así que el Señor nos coloca en alerta, para que no vayamos a cometer ese pecado, para que no vayamos a realizar eso, porque si tú lo haces, lo van a hacer contigo, y hasta esa misma persona, que te incita a hacerlo contra tu hermano, es la misma persona, que te lo va a venir a hacer a ti, en tu propia cara. Y por eso dice Jesús claramente, y con la medida que midan, los medirán. Esto es interesante, porque lo que tú le hagas a tu hermano de mal, a ti te lo van a hacer, y lo que tú hagas de bueno, desde lo profundo de tu corazón, te van a ayudar a ti también. Pero si en tu actuar es más lo malo que lo bueno, también van a hacer contigo lo que tú has hecho con tu hermano. Y en esto hay que tener un cuidado muy grande, y estar muy alerta a lo que el Señor presenta a través de la palabra. Porque le habla a los discípulos, ¿y por qué le habla a los discípulos? Para que los discípulos entiendan, que en medio de su trabajo, no tienen que caer en ese error, de ir a juzgar al otro, de ir a hacer juicios malvados, contra la otra persona, sino que tienen que tener mucho cuidado, porque lo que ellos hagan, se lo van a hacer. Si ellos insultan, los van a insultar, y por eso ellos van a marcar una pauta, en la predicación de la palabra, porque se van a dedicar a hablar del Señor, a dar a conocer, al Señor, a sus hermanos. Y dice Jesús, ¿por qué miras la paca en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Porque esto es lo que se le olvida, a la persona que hace juicios contra los demás. Esto es lo que se olvida, en la persona, cuando le gusta darle a la lengua, a la sin hueso, para seguir acabando y destruyendo al otro. Se le olvida, que Él tiene una viga en su ojo, y le gusta es ver la paja que tiene el otro en su ojo. Le gusta es ver los pecados del otro, le gusta ver son los defectos del otro, le gusta ver son los que el otro ha hecho de malo, pero no es capaz de analizarse a sí mismo, y darse cuenta de que Él ha hecho las cosas peor, de como la ha hecho su hermano, de como la ha hecho su prójimo. Y aquí hay que estar muy alerta, mi querido hermano, mi querida hermana, para que no dejemos nosotros, que el enemigo venga a hacer estragos, en medio de nuestra vida. El Señor coloca en alerta a sus discípulos, y nosotros también debemos acatar la palabra de Dios, debemos ser obedientes al Señor, porque es que a veces nos dejamos influenciar, cuántas personas no se dejan influenciar por otras, y empiezan a maldecir a otras personas, empiezan a decir cosas malas de otras personas, y después ven que cometieron un pecado, pero entonces se ponen bravos, cuando otro viene y empieza a hablar mal de Él, cuando otro viene y empieza a decir cosas que no son de esa persona, y ahí está lo que Jesús claramente dice, con la vara que usted mida, vas a ser medido. No mires allá la paja que tiene el otro en el ojo, mira tu vida, mira la viga que tienes en tus ojos, mira tu vida, tu experiencia, tu encuentro con el Señor. ¿Qué es lo que debemos mirar? ¿Qué es lo que debemos nosotros ver también? Porque es lo que nos invita la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 1 y siguiente, que no debemos nosotros darle lugar al diablo en medio de nuestra vida, que no debemos darle lugar a los trabajadores del diablo en medio de nuestra vida, que si alguien viene a hacer que tú vayas a decir algo mal de tu hermano, dile no tengo tiempo para eso, sácalo de tu vida, alécalo de ti, no le des lugar en tu vida al diablo, no, porque también podemos decirle, no te voy a escuchar, no quiero saber nada, no, no, lo que me vengas a decir de chisme de los demás, a mí no me lo digas, porque nosotros podemos hacer un alto, y dice Jesús, hay que hacer un alto, hay que estar alerta a lo que presenta la palabra, dice, ¿con qué cara le dices a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo, porque hay personas que dicen, no, es que tú tienes que dejar de juzgar a los demás, y resulta que esa persona juzga más que la otra, dice Jesús, ¿con qué cara? El único que hace eso se llaman los hipócritas, los únicos que hacen eso son los falsos, lo único que hacen eso son las personas doble cara, y ustedes conocen personas así, que usted lo escucha, usted tiene que cambiar aquello, pero resulta que él es peor en eso, usted tiene que dejar de decir aquello, pero resulta que esa persona es peor todavía en eso, ¿por qué? Porque le gusta ver, es la paja del otro, pero no le gusta ver la viga que tiene en su propio ojo, no le gusta ver su vida, no le gusta ver su experiencia, no le gusta ver cómo ha ido caminando, en la vida que Dios le está regalando, dice Jesús, hipócrita, porque es que hay católicos hipócritas, hay católicos doble cara, cuántas personas van a misa, comulgan, pero son tremendos hipócritas, que saludan a la gente a la cara, y cuando da la espalda, empiezan a hablar mal de él, porque lo hay, los conozco yo, y tú también los debes conocer, cuántas personas que creen ser un santo, son tremendos hipócritas, dice Jesús, así que tengamos bien presente esto, en medio de cada una de nuestras vidas, que el Señor nos habla, y nos dice, qué es lo que no debemos hacer, y cómo debemos actuar, en medio de nuestra vida, dice Jesús, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien, para sacarle a tu hermano, la paja que lleva en el suyo, cuidado, alerta, el Señor nos habla claro, y nos invita a nosotros, a ser buenos con los demás, a dejar de hacer juicios, a dejar de verle mal la vida al otro, y revisemos nuestra propia vida, y revisemos cómo está nuestro encuentro personal, con el Señor, gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra, fruto de la tierra, y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos, este sacrificio, para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos, que por, identificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto, de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro, Señor, amén, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos lleno de alegría, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones, con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre, de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, deduco y gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, Señor mío, y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, y les digo también, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío, y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad, acuérdate también Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Nicolás de Bari, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé como y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, considero la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu, como Hijo de Dios, nos damos el brazo de la paz, se les aprecia con todo el corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor, Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. Amén. Así. Amén. Amén. Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú le das la comida a su tiempo. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que la realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe siempre.